¡Búscanos como Radiolab Chile! ¡Ey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a Nuevamente, tu espacio para el desarrollo humano con François Saint-Marie, quien cada semana se conecta contigo para realizar juntos un recorrido por y hacia el ser, en el que las emociones del espíritu que encienden las velas de la vida son las protagonistas para conectarse con las cuotas más altas de felicidad y realización personal. Nuevamente, tu espacio para el crecimiento interior. Nuevamente, nos encontramos otra semana más aquí en octubre, en estos inicios de octubre que estamos aquí comenzando en esta primavera maravillosa que se empieza a abrir ante nuestros ojos, con este también nuevas etapas de salir hacia la calle, de volver un poco a conectarnos entre los seres humanos, a mirarnos nuevamente a los ojos, que tanto tiempo encerrados hemos estado. Y como de conectarse se trata, Samasati en Pukon es un espacio de sanación creado por Ma'an Asima. Es un centro inserto en un exuberante entorno natural para justamente reconectar con nuestra esencia y paz interior. Samasati en este momento se está realizando a través de Instagram meditaciones activas Osho, los lunes, miércoles y viernes. Estas se transmiten en vivo y están realizando casi todos los fines de semana talleres con Ma'an Asima que los realiza también vía Zoom. Así que no dudéis en buscar en el link que está saliendo ahí ahora mismo en pantalla y llamar por teléfono, escribir al WhatsApp, mirar la página web, contactar de alguna manera para participar de estos talleres y esta oportunidad maravillosa con Asima. Y en el mismo sur de Chile, para los que ya estáis cansados de estar dentro de las casas, que somos muchos, yo incluida, Parcelas Lonquimay, paisajes de Lonquimay, tiene unos maravillosos terrenos en medio de insertos de bosques, con arroyos de aguas frescas, que llegan hasta el mismo río Bio Bio, volcanes majestuosos, termas, muy cerca de los centros de esquí, los lagos. También ahora Parcelas de Paisajes Lonquimay tiene terrenos en Puerto Varas, más al sur de Chile, o sea, precioso momento para invertir. Hay terrenos, atención, de 3.990.000 pesos por 5.000 metros cuadrados, que es bastante. Así que si os juntáis un grupo de personas, pueden obtener un terrenito, cada uno de 500 metros, 250, 300, no lo sé, si al final no necesitamos tanto. Pero imagínense que en este espacio maravilloso. Así que no dudéis en contactar a Felipe y a Cristóbal para iniciar un nuevo estilo de vida. También en el sur, Esencias Patagonia ha rescatado de la flora, la flora nativa de este sur de Chile y también de las esencias del norte, del desierto florido y de otros lugares, son esencias vibracionales, como las flores de Bach, preparadas en base a plantas nativas propias de este país. Os ofrecen cursos, productos para terapeutas, fórmulas listas para tomar, que te alivian de alguna manera la angustia, la depresión, el cansancio, si estás con mal dormir, con insomnio, quizás poder aumentar también tu energía sexual. Tiene muchos beneficios, así que buscad Esencias Patagonia. Y Masfeldenkreis, que es creado por Bárbara Gilmour, es un laboratorio precioso, os lo digo en primera persona porque he participado y la verdad que me encanta. Es un laboratorio multidisciplinario, un espacio creado para apoyar el aprendizaje somático mediante un movimiento consciente con el cuerpo que reestablece el funcionamiento físico, emocional, sensorial, mental y espiritual. Es muy, muy profundo, un trabajo muy, que va como a la médula, lo diría yo, no sé, muy de adentro, eso, Masfeldenkreis. Y Namun es una empresa de experiencias al aire libre que busca la conexión de las personas con la naturaleza, consigo mismas y con otras, a través de distintas actividades deportivas, de autoconocimiento, trabajo colaborativo y sustentable. Se encuentran en La Serena, en el norte de Chile, trabajan principalmente en el Valle del Elqui, que también es un lugar pero majestuoso, en el Valle del Mamayuca. Y en este momento se encuentran también realizando actividades por Zoom, bueno, pues yoga, etcétera, círculos de mujeres, etcétera. Pero no dudéis cuando acabe esto, de poder ir hacia el norte y hacia el sur, a recorrer este largo país maravilloso. Y la artista Isabel Opazo nos trae, como podéis ver en las imágenes, estos relieves preciosos, ¿no?, que son de madera, que quieren compartir su propio sentir ante el mundo natural. Son relieves que llaman a ser tocados, no solo observados. Intentan captar un instante en el fluir del movimiento, en el aparente caos. Transmiten ese encanto y movimiento, ¿no? Es muy bonito. Recuerdan las ondas del agua, como las cortezas que tienen los árboles, esas formas sutiles que cambian como las nubes. La impermanencia. Así que Isabel Opazo, podéis buscarla por Instagram y adquirir nuestras obras de arte que crean movimiento en tu espacio. Recordaros también que la música que nos acompaña en la primera parte es de la cantautora y compositora chilena Catalina Claro y la segunda parte es del multi-instrumentalista y místico espiritual Deva Kant. Ambos los pueden buscar en Spotify, bueno, en todas estas plataformas de música y tienen una música realmente preciosa. Y bueno, y como es costumbre, vamos a leer un texto para dar la bienvenida al invitado que tenemos en el día de hoy. Y he elegido este texto de Luis Cernuda que se llama Jardín Antiguo y dice así. Ir de nuevo al jardín cerrado que tras los arcos de la tapia entre magnolios, limoneros guarda el encanto de las aguas. Oír de nuevo en el silencio vivo de trinos y de hojas el susurro tibio del aire donde las almas viejas flotan. Ver otra vez el cielo hondo a lo lejos la torre esbelta tal flor de luz sobre las palmas las cosas todas siempre bellas. Sentir otra vez como entonces la espina aguda del deseo mientras la juventud pasada vuelve sueño de un dios sin tiempo. De Luis Cernuda y esto para dar la bienvenida al invitado que tenemos hoy que es un hombre que tenemos el honor de tener aquí en el primer medio de comunicación en Chile teniendo una entrevista que conecta con el aquí y el ahora que conecta consigo mismo que está conectado con esa alegría con esa primera mirada de la vida que muchas veces perdemos y les estoy hablando de Rafael Santandreu bienvenido Rafael gracias os cuento que Rafael Santandreu es un escritor español de dos best seller las gafas de la felicidad y el arte de no amargarse la vida yo me he leído las gafas de la felicidad y os lo recomiendo pero muchísimo psicólogo cognitivo que eso sale mucho que eso sale mucho en el libro y vamos a emprender un viaje por el pensamiento positivo como camino de acceso a una vida más feliz también ha escrito ser feliz en Alaska y su último libro es nada es tan terrible en el cual vamos a dar al final del programa el resultado del concurso que hemos estado haciendo por Instagram con editorial Grif Jalvo que se va a ver que se gana este libro de Rafael Santandreu bueno vamos a dar inicio a esta entrevista y para comenzar cuando la felicidad que es algo que podría ser como es lo natural ¿no? un bebé nace o todos nacemos para ser felices pero al final se ha vuelto como como casi una empresa algo muy difícil de alcanzar ¿qué crees tú Rafael que son que han sido los mecanismos de este sistema que nos han hecho como perdernos esa esencia quizás que todos tenemos? bueno yo no tengo mucha duda de que se trata de que en los últimos decenios sobre todo hemos hecho la vida muy complicada y eso se debe a un fenómeno que yo llamo la maldición de la abundancia fíjate que en realidad nosotros vivimos la mayor parte de nosotros en España en Chile también en sociedades que nunca han sido tan opulentas si tú lo comparas con nuestros abuelos fíjate yo mi abuelo por parte de padre era un hombre que vivía en lo alto de una montaña en las montañas que separan España y Francia en los Pirineos y nunca salió de ahí de los cuatro o cinco pueblos que rodeaban allí y así estuvieron fíjate él se dedicó a la agricultura y a la ganadería pero eso era algo que ya hacía su padre y el padre de su padre y el padre de su padre o sea en aquella época tú te dedicabas a lo que se dedicaba tu padre te casabas con una de las cuatro o cinco mozas libres de ese momento en tu pueblo vivías en la casa paterna y materna allí mismo etcétera fíjate cuántas oportunidades tenemos nosotros ahora tú ahora puedes vivir donde sea puedes dedicarte a lo que quieras te casas y escoges a una persona entre muchísimas o sea las opciones son brutales en comparación pero eso que en realidad es un beneficio también es una maldición la maldición de la abundancia porque el ser humano convierte muy fácilmente esas opciones en necesidades absolutas es decir si no tengo una gran casa una gran esposa un gran empleo he viajado por el mundo no sé qué soy un fracaso de la peor especie un gusano nos decimos esto ¿no? claro la vida es muy complicada entonces cada vez más complicada porque es verdad que tenemos muchas opciones pero como las convertimos en obligaciones vivimos súper presionados y en la época de nuestros abuelos y más atrás todavía menos no era así por eso a partir de fíjate que en 1910 1920 el índice de depresión y ansiedad en el mundo occidental era del 1% y en estos momentos es del 30% y subiendo sin duda alguna fíjate que corre paralelo a esa presión que esta súper exigencia que nos ponemos hoy en tu libro en tus libros ¿no? de alguna manera todos más o menos abordan la misma temática pero son igualmente nuevos relevadores y todos te te invitan ¿no? a descubrir siempre más aspectos en profundidad de uno mismo como dice Pich Nhat Han todo momento es un regalo de la vida ¿no? eso como que es algo que yo rescato mucho de los libros como que valorar cada momento y te quiero contar una anécdota que tuve la semana pasada después de leerme las gafas de la felicidad tenía yo que ir al centro de Santiago a pagar una multa a las 8 de la mañana y que me habían puesto en la pandemia entonces que yo creí que porque estábamos en pandemia me podía estacionar en cualquier lugar que no habían carabineros pues me pusieron una multa bueno pues imagínate lo peor que pagar 70 mil pesos que coger el metro a las 7 de la mañana que pereza ir que se yo ir al centro de Santiago y como estaba leyendo tu libro dije voy a voy a voy a ver esto como una oportunidad y voy a imaginarme que estoy mochileando que estoy de viaje con esa mirada que tú me planteas mucho de viajero entonces me fui con tu libro feliz leyendo en el metro llegué al centro de Santiago y miraba como todo si fuera la primera vez había una cola infernal con esto de la distancia y que se yo que siempre mi primer movimiento es es una mierda y después fue no esto es una oportunidad y voy a estar aquí dos horas leyendo bueno al final me puse a conversar con dos personas maravillosas que habían al lado mío y en un momento fui a comprar un café que no había tomado desayuno y dije también con tu premisa voy a comprarles también un café a ellas y unas galletas y aunque sea que este momento siga siendo un momento este es el momento no entonces bueno más allá de lo que sucedió después con el magistrado despagar o no pagar la multa todo eso fue lo rico y me llegué un regalo maravilloso Rafael si porque fíjate aquí has has mencionado en tu experiencia algo que es muy importante en psicología cognitiva que psicología cognitiva significa psicología del pensamiento nosotros creemos hemos comprobado que las emociones nos las provocamos siempre nosotros con nuestro pensamiento lo que pasa es que no nos damos cuenta por ejemplo yo oigo que muchas veces hay gente que dice es que Pepe me pone de los nervios y yo siempre que oigo eso les digo no es verdad entonces les explico mira lo que sucede es que Pepe hace algo luego tú te dices esto es intolerable intolerable no lo puedo soportar y ahora te pones de los nervios en realidad en realidad lo estás haciendo tú con lo que te estás diciendo quieres pruebas pues que hay gente que Pepe no le pone de los nervios o sea no es de cajón que Pepe ponga de los nervios depende de tu diálogo interno de lo que te dices a ti mismo de tu pensamiento entonces la psicología cognitiva nos enseña a hacer las interpretaciones de todo lo que sucede en la clave que es más funcional que es más racional también que es más lógica y que es más natural y si lo hacemos así veremos que en la vida tenemos muy pocas necesidades en realidad y que por lo tanto por supuesto que podemos ser felices yendo a Santiago del Metro en la mañana esperando ahí tranquilamente dos horas para ti sola y pudiendo conocer gente tomándote un rico café y haciendo esa apuesta a ver si te quitan la multa o no a ver si lo hago bien y tener una mañana maravillosa pero depende de nuestro diálogo interno si yo en vez de aprender a tener un gran diálogo interno he aprendido que es lo que nos pasa muchas veces a tener un diálogo interno que yo llamo terribilizador que piensas que todo es terrible entonces es cuando tienes la tendencia a tener depresión o ansiedad esa causa de ese diálogo interno equivocado bueno leyendo tu libro he estado muy pendiente de eso y me he dado cuenta que mi primera incluso no sé ya levantarme en la mañana a ver los platos que hay que lavarlos y es como mi primera mi primera emoción es más negativa por así decirlo es como ay que pereza pero leyendo tu libro empecé a hacer este acto y dije como que que pereza que bien eso quiere decir que tengo platos porque tengo una casa porque tengo comida hemos comido más encima voy a lavar con agua caliente tengo agua o sea como que hice ese ejercicio del diálogo y enseguida ya la faena aburrida de lavar los platos ya no era aburrido y ya lavé los platos desde otro lugar que fue de agradecimiento totalmente fíjate que que gran parte de la filosofía cognitiva parte de tener pocas necesidades en realidad en realidad nosotros creemos que en realidad necesitamos muy poco para ser felices solo necesitamos el agua y la comida del día si tú más o menos puedes conseguir eso tú puedes estar saltando a alegría el resto de cosas no las necesitas por ejemplo no necesitas pareja no necesitas mucha seguridad económica ni siquiera necesitas salud completa porque es algo que prácticamente nadie tiene y la gente es feliz pero cuidado tampoco necesitas comodidad mucha comodidad la comodidad es muy aburrida cuando nosotros nos levantamos por la mañana y pensamos que tenemos que fregar los platos y que eso es un peñazo es porque estamos teniendo necesititis demasiada necesidad necesidad de comodidad y eso es un gran error porque o por ejemplo cuando tú ibas a Santiago en metro o ustedes preferiría estar más cómoda que no ir viviendo a Santiago en metro bueno eso es porque le estás dando demasiada importancia a la comodidad y fíjate que la comodidad nuestra sociedad nos ha engañado mucho nos ha dicho que la comodidad es muy importante y es mentira incluso nos han dicho que la comodidad es igual a felicidad y eso no es verdad te lo voy a demostrar imagínate que ahora nos nos dejasen estar en una habitación con la temperatura perfecta durante todo el año la comida perfecta durante todo el año bueno y estar encerrados allí ¿no? ¿eso no sería completamente felices? ¿tú qué crees? que no no sería un peñazo ¿no? porque yo soy feliz muchas veces y hago cosas veo a mis amigos voy a la montaña etcétera por lo tanto joder la comodidad un poco de comodidad está bien pero mucha comodidad ¿no? luego por otro lado me damos otro ejemplo a mí me gusta mucho caminar por la montaña ¿no? soy montañero de toda la vida entonces a ver estar tres o cuatro días internado en las montañas pateando escalando y tal ¿es eso cómodo? no pero ¿es maravilloso? sí entonces es verdad que al término de esos tres o cuatro días de excursión cuando volvemos al hotel te das una ducha y una buena cena y duermes en una cama estás fantástico es verdad igual lo valoras también mucho más es como ¡ay! por fin en una ducha o una cama después de haber dormido días en qué sé yo en tierra pero que también ha estado bien también ha sido maravilloso que has visto las estrellas has encontrado con otras cosas efectivamente pero fíjate que yo no me voy a estar dos, tres, cuatro, cinco días en ese hotel qué aburrimiento estoy uno dos como mucho y después me voy a otra cosa ¿no? es decir un poco la comodidad es como el chocolate un poco de comodidad que es buena demasiada comodidad es fatal porque sería un peñazo entonces fíjate que cuando nosotros nos quejamos de que nos ha fallado algo de comodidad durante el día nos ponemos nerviosos nos amargamos te tienes que decir pero si yo no necesito tanta comodidad si demasiada comodidad sería un peñazo yo puedo ser increíblemente feliz aunque vaya en metro a Santiago aunque tenga los platos por fregar porque entonces me pongo música me pongo la radio me pongo a bailar a fregar los platos es un ratito para mí dejo que el agua ¿sabes? pase por mis manos o sea voy a estar genial lavando los platos entonces fíjate que ahí nos demuestra la psicología cognitiva que has de extirpar esa necesidad de comodidad absurda que nos ha transmitido la sociedad impresionante sí hemos estado ahora el trabajo es ir quitándonos todas esas creencias porque al fin y al cabo se trata de creencias y ahora también yo te quería comentar bueno no sé si has visto el documental que hay en Netflix sobre las redes sociales que también es otro elemento más que se suma ¿no? a también ¿no? a lo que es la felicidad que ahora también está relacionado a los likes a los seguidores a otra gama de experiencias no lo sé que no que también deja a otros en un lugar a muchas personas también como qué sé yo no tengo seguidores o yo no tengo like o yo no sirvo o sea ya entonces no voy a ser feliz ¿no? como que la felicidad ahora también ya antes era tener un marido pareja qué sé yo una vida como formalizada pues ahora también se han sumado las redes a esto bueno todas las necesidades inventadas cada necesidad inventada es una carga porque claro si no lo tienes te haces un desgraciado a ti mismo y si lo tienes también porque ¿sabes qué pasa? que te vas a dar cuenta de que eso no te daba la felicidad y te va a desilusionar ¿no? por ejemplo yo puedo decir me gustaría tener pareja y eso está bien es un deseo legítimo o me gustaría ser actor en Hollywood ¿vale? pero otra cosa es decir si no consigo ser actor en Hollywood o no tengo pareja soy un desgraciado total ya está ya estamos haciendo una necesidad una carga otra carga está bien disponer de opciones tener aventuras querer explorar el mundo pero no convertir eso en una necesidad absoluta porque te estás haciendo un esclavo de esas cosas y ya no disfrutas del camino entonces siempre que pensamos que tantas necesidades tantas hiperexigencias es lo que nos vuelve loco generalmente pensamos en necesidades materiales ¿no? pues es verdad no necesitamos tantas necesidades materiales pero cuidado porque las necesidades inmateriales están ahí y son igual de malas o peores por ejemplo necesito tener muchos amigos si no tengo muchos amigos soy un desgraciado mira mi abuelo ese que vivía en lo alto de la montaña o sea tenía su familia y punto llegan aquí más feliz del mundo su familia sus amigos y sus animales punto incluso eso que parecen necesidades benéficas no lo son cuando ya las pones al límite de necesidades te estás haciendo más débil ¿no? pero necesito ser muy popular necesito ser extrovertido joder pero basta ya con tantas necesidades exigencias muchas exigencias o sea es madre mía como mencionabas tú también en tu libro el rendir como hasta en una relación sexual cuando también es como dar la talla rendir y al final de todo eso también te puede frustrar el mismo acto en sí mismo porque hay tantas expectativas puestas que es una carga de hecho fíjate que nosotros en psicología cognitiva decimos que nosotros enfermamos de hiperexigencias siempre entonces pero hay miles de hiperexigencias millones ¿no? cada uno se pone las suyas pero curiosamente se pueden resumir en tres grupos tres grandes grupos el primero es tengo debo hacerlo todo bien o muy bien y si no soy un fracaso total segundo grupo de superexigencias todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo y si no son un asco que no los aguanto tercer tercer grupo de superexigencias el mundo debe funcionar como estaba previsto los trenes llegar a tiempo los políticos hacer su trabajo y si no no lo puedo soportar fíjate que esta mente de superexigencias en realidad es infantil es supersticiosa porque eso no va a pasar y tampoco lo necesitas hombre es mucho mejor adquirir una mente de preferencias oye me gustaría hacer muchas cosas bien bueno pero no lo necesito vamos a ver lo que hago segundo no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo si acaso la gente más cercana eso sí y tampoco todo el tiempo porque son humanos y también fallan no pasa nada y tercero si ya tenemos muchísimas cosas ya podemos coger trenes a todas partes salimos a todas partes puedo ir a un bar y tomarme 50 cervezas si quiero 20 pollos o sea hay una abundancia total pero para qué quiero que todo funcione más 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 basta ya las cosas funcionan demasiado bien ya para lo que he funcionado nunca no pasa nada porque el camarero tarde una hora pero si estoy gordo ya me va bien no comer no pasa nada porque no funcione el autobús y tenga que ir andando lo mismo tengo que adelgazar es decir basta no todo tiene que funcionar también estaría bien quizás pero no es necesario entonces fíjate que gran parte de la salud mental radica en desarrollar una mente de preferencias que es mucho más racional enamorarse de la imperfección y de la belleza de la imperfección y de la colaboración y apartar de tu de tu mente esa mente de hiper exigencias que es lo que nos vuelve loco ese perfeccionismo loco creo que eso también se relaciona a lo que mencionas mucho en el libro relacionado al amor a la fuente del amor que está en nosotros y a ese a ese espacio de conexión también que nos entrega desde el amor que también creo que hablas de algunas herramientas como también son el compañerismo o el ser más empático de alguna manera con los otros como el acompañar bueno esto ¿sabes qué pasa? que esto nos afecta por ejemplo mucho en el tema de los complejos hay gente mucha gente tiene complejos complejo de feo complejo de tonto complejo de ineficaz inferioridad sentimientos de inferioridad y todo eso se cura con su asco muy fácilmente tienes que se cura de golpe además lo puedes curar en una hora si quieres todo eso para el resto de tu vida ¿y cómo se hace? dándote cuenta que la única cualidad mínimamente importante para el ser humano es nuestra capacidad de amar nuestra capacidad de amar la vida y a los demás porque una persona que tiene una gran capacidad de amar la vida lo que tienes entre manos tu trabajo tu ciudad lo que tienes y amar a los demás esa persona va a ser feliz donde sea en cambio dime no, no, no era en relación sigue después te digo en cambio la belleza física no da la felicidad yo conozco muchísima gente muy guapa que se quiere suicidar la inteligencia lo mismo hay muchos grandes matemáticos muy infelices que eso es una anécdota tercero la eficacia hay gente muy hábil muy hábil pero infelices también eso no da la felicidad no digo que sea malo esas cualidades pero son anecdóticas no voy a perder mucho tiempo con esas tres cualidades entonces ¿sabes qué pasa? que cuando alguien te diga por ejemplo alguien me pudiera decir Rafael pero qué feo eres yo diré bueno no sé si soy tan feo pero no me preocupa ni eso cero a ti te preocupa pues entonces tienes un problema si te preocupa porque es una tontería eso no da la felicidad hombre ¿qué andas buscando tan locamente? pero fíjate que eso no me afecta en absoluto una persona viene y me dice Rafael pero qué tonto que eres ¿no? y yo diré eso seguro porque el ser humano es tonto por naturaleza nosotros ni siquiera sabemos qué hacemos en este planeta ¿no? qué hacemos en este universo imagínate si somos ignorantes ningún problema claro eso es normal además que la inteligencia no es un valor muy importante para mí o alguien que te diga pero Rafael qué torpe que eres dirá ya sí bueno no sé si soy tan torpe pero pero eso no es importante tampoco porque mi valor mi único valor es la capacidad de amar la vida y a los demás y eso lo tenemos todos aunque esté un poquito enterradito porque estás un poco locuelo estás un poco neurótico pero está ahí ese niño que todos llevamos dentro tiene una inmensa capacidad de amar entonces todos los seres humanos son valiosísimos son maravillosos porque todos tenemos esa semilla maravillosa entonces ahí pensando de esta manera se ha acabado el tema de los complejos ahora François lo has de creer en profundidad no vale con me parece dijo Rafael esto yo creo que sí no, no, no tienes que convencerte por eso necesitarás seguramente la ayuda de un psicólogo o manuales de psicología cognitiva como los míos y tú trabajar un montón argumentarte darte un montón de argumentos para convencerte de esa filosofía de hecho mis libros son todo colecciones de argumentos de hecho tú dices en una de tus frases en este último libro dices somos lo que alimentamos las personas dependemos de la influencia mutua para convertirnos en las mejores o peores versiones de nosotros mismos y también eso relacionado al trabajo como hacer el ejercicio que al final es como un músculo el ejercitar el ponerte como en esa otra vereda de ok mirar con esas gafas porque podemos elegir efectivamente usar las gafas de la rabia en la vida de la crítica no sé de la envidia de tantas gafas tóxicas que hay y ponernos de repente esas otras gafas que nos hace como dices tú encontrar ese espacio de amor que todos somos maravillosos pero es un ejercicio ¿no? al fin y al cabo exactamente fíjate que mucha gente me dice me dice pues que Rafael es que la influencia social es tan grande ¿no? por ejemplo no tienes pareja y la gente ya te mira como diciendo pobrecito pobrecita ¿no? ya la encontrarás ¿no? o sea ya te están transmitiendo que tienes un problema ¿no? con eso y y te dicen claro es que me influye eso ¿no? claro ¿cómo puedo yo mantener una filosofía diferente? y mi respuesta siempre es que el dueño de tu mente eres tú eres tú quien se tiene que amueblar muy bien mentalmente para no dudar entonces si quiero encontrar con gente que me diga Rafael pobrecito estás soltero y yo diré vale me río porque yo estoy muy seguro en mi posición tienes que estar muy seguro para sentir realmente lo que piensas ¿no? por lo tanto al final al final como que se materializa y atraigo gente o que me va a tirar va a alimentar ese aspecto quizás más destructivo o dañino o tóxico de mí misma es como que como que estoy en esa frecuencia en cambio si me pongo en ese otro pues se va materializando más un espacio de encontrarme con gente a lo mejor más afín a mí y que me va a entregar más valores positivos y como que la materialización va a ser más más de amor sí lo que a ver si tú tiendes a pensar de manera positiva con pocas necesidades sin terribilizar sin quejarte jamás bueno tenderás a juntarte con gente que piensa igual por ejemplo en el trabajo ¿no? huirás de los quejicas ¿no? pero pero hay que decir también François que tampoco conviene querer estar totalmente apartado de las neurosis ajenas porque no lo vas a lograr tampoco ¿eh? no, no sé yo creo que no se puede porque esa es la vida en todos lados y incluso ah en relación a eso tú también aquí mencionas que lo escribí que me gustó mucho porque dices ay de vez en cuando erraremos por mucho que evolucionemos es natural entrar y salir de locuras transitorias claro porque el ser humano es neurótico o es imperfecto por naturaleza ¿no? porque antes te comentaba que en la época de mis abuelos había muchísimo menos neurosis es verdad ¿eh? mucha más felicidad pero algo había también entonces pretender ser perfecto que no tengas un día un enfado absurdo que no tengas una preocupación absurda también no sería real esto ¿sabes? no sería humano ¿no? por lo tanto hemos de permitirnos también por supuesto errar tener momentos de locura transitoria y muy importante ser comprensivo con los demás y dejarles que ellos tengan esos momentos de locura transitoria tu pareja tu madre tu vecino por supuesto porque son humanos y lo principal es que no tiene importancia eso por ejemplo tu marido o tu ¿sabes? en un momento dado te dice algo desagradable bueno es que no es perfecto y eso no tiene ninguna importancia porque yo también soy imperfecto bueno pues se lo perdonaré intentaré mejorar que mejoremos ¿no? hablaré con él pero no desde una necesidad de que nadie sea perfecto ¿no? porque eso no lo encontraremos jamás ni falta que hacer es muy interesante esa mirada también que mencionas bastante en los libros y es como de con esto esta palabra que usas de terribilizar y también de a veces como de que lo dices ahora ¿no? de que hay muchas cosas que no son tan importantes como el título de este libro nada es tan terrible nada es tan terrible al fin y al cabo que nos terribilizamos y cae el mundo con pocas cosas y claro en relaciones sobre todo las relaciones humanas que no son fáciles ¿no? que tienen su pero es como que todo lo ponemos me dijo no me dijo entonces estamos totalmente afectados emocionalmente a la deriva de alguna manera como que perdemos de alguna manera ese centro ¿no? que es tan importante ¿cómo cuál dirías tú que son herramientas que nos ayudan a encontrar ese centro en lo cotidiano que nos pueda servir a la comunidad nuevamente que nos está escuchando ahora? y sobre todo fíjate que has mencionado cuando los demás no se comportan bien ¿no? cuando los demás están neuróticos ¿no? mi pareja mi madre mi vecino existen cinco herramientas que son mano del santo para la neurosis ajena estas cinco herramientas son el amor el humor el surrealismo decir que sí como a los locos y dejarle solo por ejemplo tu pareja ¿no? imagínate que tu pareja yo a veces pongo este ejemplo ¿no? imagínate que mi pareja es muy celosa ¿no? y entonces un día llego a casa y me dice Rafael ¿dónde has estado? son las cinco de la tú sales del trabajo a las cinco de la tarde y son las ocho dime ¿dónde has estado? fuera de sí ¿no? mira es muy importante que cuando alguien está muy neurótico no entremos en su neurosis porque es una exageración de la realidad que no vas a sacar nada limpio ¿no? vas a tener comprensión eso es lo más difícil Rafael eso es lo más difícil prohibido prohibido entrar en la neurosis ¿no? entonces puedes usar algunas de las cinco herramientas ¿no? yo por ejemplo le puedo decir cariño vamos a ver ¿quieres que te diga la verdad? porque y ella me dirá sí, sí pero es que va a ser muy fuerte cariño no dímelo estoy harta ya de tanto engaño dime dime ¿dónde has estado? y le diré mira te lo voy a decir pero es muy fuerte cariño he estado visitando he estado visitando todos los puticlubs de la ciudad todos los bordeles de la ciudad todos en cadena todos he ido a todos entonces ella me dirá no no digas tonterías ya me estás estás digo cariño pero no solo he ido a los a los a los puticlubs de mujeres he ido también a los de hombres y al final me acercaba a los de animales o sea todos estaba muy fuerte he ido a todos entonces puedes cambiar y decirle cariño vamos a ver pero si yo soy eres la persona que más amo en el mundo eres la persona más preciosa que puede haber conocido tranquila pero fíjate es posible que ante estas cosas he usado el humor y el surrealismo para para reflejar que de esa locura no vamos a hablar segundo el amor y es posible que con esos dos movimientos la persona salga de esa locura temporal la que está porque el humor y el amor van muy bien es como si vas conduciendo y hay un atasco de tráfico y te pones muy nerviosa si tu pareja te hace reír con algo surrealista igual se te pasa todo si lo peor es cuando estás en esa situación y te dicen ves y que lo haces mal y que no vas rápido y que vas muy lento y que lo haces fatal y que no miras o que se yo nos ha llegado un audio Rafael que queremos escuchar para una pregunta para ti hola Fran hola Rafael estoy leyendo las gafas de la felicidad y me está encantando me lo estoy devorando muy muy lindo muy simple de fórmulas fórmulas fáciles practicables que rico encontrar días formas fáciles posibles cuando hoy día como que todo se nos pinta difícil desde el esfuerzo desde el hacer más desde el exigirnos más es como dar vuelta la 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 cabeza y ver otro lado de la vida bueno cambiar las gafas está maravilloso quería preguntarte si hay alguna disciplina que puedas sugerir como diaria para ir como limpiando la mente de todo esto de este sistema operativo que nos que nos hace vivir las experiencias de determinada forma para ir limpiando esas gafas día a día o al menos hacernos más conscientes del color de esas gafas gracias chao claro sí de hecho en todos los libros el lector podrá encontrar muchos ejercicios para hacer en casa yo recomiendo hacer prácticamente una hora de ejercicios diarios por lo menos mentales pero por ejemplo te voy a decir hay bastantes uno de ellos por ejemplo le llamo la visualización del indigente yo lo hago por las mañanas cuando voy a nadar todas las mañanas voy muy tempranito y mientras estoy nadando me digo lo siguiente Rafael si por una maldición tú tuvieses que vivir como un indigente en el albergue público de tu ciudad de Barcelona y no pudieras trabajar ni tener dinero pero bueno vas allí al albergue duermes vas al comedor público comes allí pero no no puedes tener dinero mi pregunta es mientras voy nadando me pregunto ¿podrías ser feliz? la respuesta obligatoria es sí y entonces lo siguiente es vale ¿qué harías? Rafael ¿qué harías para ser feliz? y lo voy pensando mientras voy nadando voy pensando entonces pienso vamos a ver y ya lo he pensado muchas veces yo por ejemplo estudiaría medicina porque mira teniendo tanto tiempo medicina es un tema que siempre me ha gustado pues mira me iría a la biblioteca las bibliotecas están abiertas y me pondría a estudiar desde primero todas las asignaturas que se estudian en esa cama y eso yo creo que me dio una gran satisfacción segundo ayudaría a los demás buscaría una ONG que me gustase y iría uno o dos días a la semana a ayudar también allí tercero haría grandes amigos entre ellos entre los voluntarios que trabajan allí ¿no? en el albergue público en los comedores hay gente maravillosa allí ¿no? y podría hacer unas amistades realmente auténticas brutales solo depende de mí también ¿qué haría? cuidaría mi cuerpo claro que sí me bañaría en la playa aquí en el de Barcelona en verano en invierno caminaría por las montañas y pongo a pensar ya tengo una lista enorme de cosas maravillosas que haría entonces voy nadando y voy diciendo pero si sería muy feliz y lo hago hasta el punto de que casi me da ganas de ser un indigente y dejarlo todo entonces fíjate que ya puedo salir de la piscina e ir a trabajar encargarme de mis cosas pero ya no me preocupo si van a salir bien van a salir mal me ocupo pero ya no tengo temor porque si yo no lo necesito para ser feliz tengo todo esto y me ocupo pero no lo necesito si yo interesante esa diferencia que has hecho de palabras preocuparse o ocuparse que yo creo que hay una disposición diferente al ser humano al afrontar una cualquier cosa eso es entonces fíjate que la la visualización del indigente es un ejercicio que se puede hacer todos los días paseando por la ciudad te pones música y lo vas pensando y es un ejercicio buenísimo porque ataca a nuestra principal fuente de neurosis que es la necesiditis la creencia de que necesitamos mucho para estar bien uy como falle como falle algo en nuestra vida uy como nos despidan uy como me deja mi pareja uy como bueno que ahora la pandemia nos dejó nos dejó así bueno mi creencia es que el asunto este de la pandemia es un asunto mínimo es un asunto casi casi te diría que inapreciable ¿no? ¿por qué defiendo esto yo? porque fíjate mira yo vivo en Europa ¿no? en la época de mis padres y mis abuelos y anteriormente más lo normal es que en cada generación hubiese una guerra y una guerra era algo muchísimo más devastador para empezar duraban 3, 4, 5 años la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la guerra civil español provocaba todas las casas derruidas escasez alimentaria total una cantidad de muertos inimaginable nada comparado con esto y y la gente lo pasaba simplemente nosotros tenemos la fortuna de que llevamos varias generaciones sin vivir el peligro de estas guerras pero no apreciamos ¿no? nos quejamos de todas formas ¿no? y ponemos esta pandemia en comparación no es nada mira el otro día leía un libro de historia me gusta leer libros de historia y narraban una batalla que hubo en la primera guerra mundial entre Rusia y Austria Austria-Alemania ¿no? el imperio austro-humberto hubo una guerra y en un momento dado Rusia decidió lanzar una contraofensiva a ver si conseguía igualar las tablas de la guerra que ya llevaban casi 4 años de duración y lanzó una ofensiva pero le salió mal mira en esta ofensiva murieron 400.000 personas 400.000 rusos solo o sea en unas en un par de días en una ofensiva y a lo largo de una guerra que duró mucho más con muchísimos más muertos entonces en España por ejemplo con la actual pandemia han muerto por ahora 30.000 personas no tiene color por otro lado fíjate lo que pasa es que estamos quejándonos increíbles de todas maneras también hay que tener en cuenta otra cosa es que la gente de enfermedades muere constantemente mira en España en Chile no sé serán unos números equivalentes a la población que hay pero en España somos 45 millones de habitantes todos los años a causa de enfermedad mueren 400.000 personas ya mayores no tan mayores pero de las diferentes enfermedades que se producen mueren 400.000 entre ellas la gripe común etcétera es decir vamos a ver que la gente muera por enfermedad estos números que estamos manejando son normales a todo esto quiero decir que está muy bien los esfuerzos que estamos haciendo para limitar bueno pues este lo que las muertes que producirá esta enfermedad siempre que podamos hacer eso es maravilloso como lo hacemos para las otras enfermedades también por lo tanto bienvenido todo lo que pero en ningún momento es un asunto realmente preocupante es algo que me ocupo pero no me preocupo en todo caso te diré otra cosa que morirse es una preocupación que yo no tengo sí que nos va a suceder a todos y que bueno y que quizás es el momento que es duro pero que también es el momento a propósito nos ha llegado otro audio vamos a escucharlo para ver si alcanzamos a escuchar todos los audios hola muy buen día bueno me encanta el programa siento que es un aporte al desarrollo personal y al crecimiento espiritual y bueno hoy desde aquí desde las montañas del cajón del maipo chile quería enviarte la siguiente pregunta rafael ¿es posible lograr esa felicidad en pareja? gracias bueno es muy buena pregunta porque yo la respuesta es que sí es posible pero me gusta que yo creo que es una seguidora mía porque yo muchas veces hablo de que estar en pareja no es sinónimo de felicidad como nos ha transmitido mucho la sociedad esta sociedad de consumo incluso a veces al contrario de hecho yo creo que hay más gente feliz soltera que en pareja por lo tanto no necesitamos tener pareja para ser felices pero eso tampoco significa que teniendo pareja también se puede ser muy feliz pero para pero acentuar más el hecho que yo creo es más importante que no se necesita pareja para ser feliz es por ejemplo si tú miras grupos humanos que no tienen pareja por ejemplo monjes monjas sacerdotes de todas las religiones yo conozco muchísimos tengo muchísimos amigos religiosos de todas las religiones y por mi experiencia son mucho más felices que el resto de la gente entonces ahí tienes una prueba más de las miles que hay de que estar en pareja no es sinónimo de felicidad a veces al contrario o sea ni estar ni no estar todo al final depende de cada uno y del trabajo que haga uno con uno mismo da igual si estás o no estás en pareja al final efectivamente pero sí que conviene no tener necesititis de pareja como tiene tanta gente si tengo pareja bien pero si no tengo pareja voy a ser inmensamente feliz también eso es lo importante y argumentarse en favor de eso es súper importante nos ha llegado otro audio Rafa vamos a escucharlo hola hola soy Fernanda una fiel oyente del programa siempre con gente muy interesante y le quería preguntar a Rafael el origen de las enfermedades psicosomáticas si es que es posible que existan enfermedades psicosomáticas y si es posible revertirlas y de qué manera muchas gracias vale existen muchísimas enfermedades psicosomáticas de hecho muchísimas más de los que la gente se piensa o incluso los médicos se piensan porque por ejemplo te diré que la gran mayoría por ejemplo de las migrañas más del 90% de las migrañas son psicosomáticas no son reales les produce la mente no hay ninguna inflamación no hay ningún problema venoso no hay nada por ejemplo muchísimos dolores de espalda incluso dolores de espalda que se operan que se dan fármacos que se operan en realidad no hay nada no hay nada pero el médico no lo sabe ver ¿qué sucede? que tú tienes un gran dolor de espalda vas al médico te va a hacer una imagen una radiografía un tag lo que sea y seguro que va a encontrar algo ¿por qué? porque todos tenemos desgastes en la espalda entonces más o menos ve la zona donde la tienes y te asigna a eso que ve pero en realidad eso no ocurra con dolor el problema es mental existen muchísimos experimentos realizados por los neurólogos más modernos que certifican que esto suceda así esto curiosamente la medicina tradicional la medicina hasta ahora falla y no se da cuenta de muchas de esas enfermedades porque realmente parecen reales cuidado por ejemplo una migraña parece que ahí hay un problema real una inflamación vas al neurólogo y te va a dar todo tipo de pastillas nada de eso es necesario lo quiero relacionar cuando tú en tu libro mencionas también que a veces las crisis son también como puertas a algo nuevo a encontrar algo nuevo de nosotros al fin y al cabo entonces también puede ser que a veces una enfermedad que puede ser que la hayamos creado nosotros o no que también puede ser que vino de afuera un accidente pero que también puede ser la posibilidad ya sea de revertirlo en este caso o de aún con la enfermedad de encontrar un camino de desarrollo personal o de plenitud que pensamos que eso no es posible si no por supuesto que sí pero de todas maneras las enfermedades psicosomáticas es algo más concreto son enfermedades que parecen físicas pero que están producidas por la mente entonces eso se puede tratar y curar completamente ahí lo que hay que aprender es a tener a hablar con tu propia mente hablar con tu propio cerebro y convencerle de que no tienes nada de que yo no tengo ningún problema en la cabeza no me tienes por qué enviar dolor de cabeza todos los días por si acá para que me para que me me proteja esté en casa con la luz apagada tome fármacos me recoja porque claro no va a ser que tenga una inflamación entonces hay que decirle al cerebro a propósito estaba pensando con respecto a eso que me acordé ahora creo que mencionaste que al parecer no te gustaba mucho no lo sé si me estoy equivocando o no estabas tan de acuerdo con Luis Alejei con las frases positivas ¿no? ¿estoy mal o...? bueno quería ver cuál era la diferencia entre visualizar positivamente una situación cuál es esa pequeña diferencia que puede haber o decirme a mí mismo es que hay un matiz o sea visualizar una vida como tú deseas tus objetivos está bien ¿por qué? porque bueno te motiva está bien te motiva visualizarte por ejemplo que no tienes las migrañas o no tienes el dolor de espalda está bien también porque es la realidad no tienes por qué tenerlo pero otra cosa en el caso de los deseos es que por mucho que visualices a ver no va a suceder ese deseo vas a tener que trabajar vas a tener que estudiar vas a tener que prepararte y a veces se consigue a veces no se consigue entonces esa es la diferencia que yo diría visualizar está muy bien pero no llevarlo hasta el extremo como hacen algunos autores de decir que por una cuestión mágica o o de física cuántica te vas a acercar más a eso solo por eso eso no sí que es muy buena la herramienta la visualización para dos cuestiones para motivarte más y la otra también en las enfermedades psicosomáticas va muy bien porque si tú te visualizas así en la migraña y luego te expones te vas a la discoteca cuando te empieza el dolor de cabeza no te recluyes sino que sales al mundo verás que desaparece y eso te va a demostrar que eras psicosomática y lo mismo los dolores de espalda ya te digo que al menos un 50% de los grandes dolores de espalda son mentales y la persona lo que hace es exponerse no dejar de exponerse te diría salir a correr ir esquivar que muchas veces claro está eso también como de la no escucha no la escucha a mi propio cuerpo no la escucha a lo que me está haciendo mal como que también hay una exageración de atiborrarme ya sea de alimento o de estar en una postura incómoda pero como que me presiono hasta un límite también a veces insospechado ¿no? bueno a lo que me refiero ahora es un poco diferente mira a veces lo que sucede es que nuestra mente se vuelve hiperprotectora y piensa que puedes tener un problema por ejemplo en el caso de la migraña cuando no lo hay porque nuestra mente suele ser hiperprotectora ¿no? prefiere pecar de protegerte mucho que no lo contrario ¿no? pero así acaba desarrollando dolencias que no existen nos ha llegado otro audio Rafa el último para que vayamos estamos al final de la entrevista que se hace cortita al final hola Frank ¿cómo estás? espero que todo muy bien te habla Manu desde el sur de Chile y quería hacerle una pregunta a Rafael ¿cómo puedo superar la muerte de un ser querido y volver a ser feliz? saluda que tengo hoy nada que esté muy bien les mando un abrazo a los dos y siga haciendo tu programa un besote chau bueno en casi todos mis libros hablo de este importante tema ¿no? porque todos vamos a todos nos va a pasar ¿no? que se mueran seres queridos ¿no? bueno ahí lo principal es pensar que a la persona muerta no le ha pasado nada malo este es el principal error que cometemos cuando tenemos un duelo y lo llevamos mal ¿no? que pensamos que no se debería haber muerto ¿no? que le ha pasado algo trágico ¿no? y lo que hemos de entender es que la muerte siempre siempre es algo bueno no lo entendemos nosotros no lo comprendemos porque nosotros no sabemos nada de las leyes naturales somos ignorantes pero sabemos que es una ley natural la cinta de morirse y por tanto lo hemos de respetar si tienes una mirada espiritual también te va a ir muy bien y luego por ejemplo también puedes pensar si la persona fallecida me estuviese mirando por un agujerito ¿qué querría? que me la pasase llorando el resto de mi vida o que saliese a disfrutar de esta vida tan corta que voy a tener pues será lo segundo ¿no? pues aunque sea en honor a ella tienes que hacerlo pero hay muchos argumentos que nos servirán para ver la muerte de manera natural de manera incluso positiva ¿no? yo te aseguro que si cambias el chip acerca de la muerte en general cambia completamente la manera de vivir un duelo muchas gracias Rafael si tienes a mano un último texto para leerlos y dejar a nuestra comunidad nuevamente invitadísimos a leer tu libro mientras tanto mientras buscas voy a mencionar que se ha ganado el libro nada es tan terrible de Rafael Santandreu de ediciones Grisalvo hemos hecho el concurso vía internet se va a subir a las redes sociales para que veáis que todo ha sido transparente y el ganador es Arturo guión bajo Chile eso él fue uno de los participantes que ha ganado el libro nos vamos a contactar contigo Arturo para que te mande por email el ebook ediciones Grisalvo así que muchas gracias y estar atentos chicos y chicas con los nuevos concursos que vamos a hacer y vamos a ir finalizando con un texto de este libro Rafael Santandreu que podéis adquirir con Grisalvo justamente me gusta leer CL es los Instagram y Facebook que tienen acá en Chile esta editorial de Random House pues mira François os voy a leer un pequeño textito que es un cuento que está inserto en este último libro mío nada es tan terrible y fíjate dice así el cuento un hombre caminaba por la playa caminando si tuviera un coche nuevo sería feliz al rato se detuvo mirando el horizonte y se dijo si tuviera una casa grande me sentiría tan feliz luego se sentó en la arena y pensó si tuviera un buen trabajo por fin estaría feliz justo entonces vio a su lado una bolsita llena de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar cada vez que decía si tuviera esto lo otro sería feliz si tuviera esto sería feliz si tuviera lo otro sería feliz iba tirando una piedrecita con cara de ser y así y así lo hizo hasta que solamente quedó una piedra la cual guardó al llegar a casa se dio cuenta de que aquella piedrecita era un diamante de enorme valor y se dijo maldición si no hubiera lanzado ninguna piedra si sería feliz buenísimo 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 y aprovecho de comentar que todos tus libros están llenos de estos cuentos fábulas de diferentes culturas y aportan mucho y hacen más ameno y son el pie también para entrar en el tema que vas a abordar y lo hace como muy rico te deja reflexionando también además de de tu propia escritura de análisis así que gracias me lo he pasado muy bien con tus tres libros me falta el arte no alargarse la vida ese no me lo leí muchas gracias ha sido un placer estar contigo y cuando quieras aquí me tienes muchas gracias Rafael nos estamos viendo comunidad nuevamente espero que hayan disfrutado les recuerdo inscribirse suscribirse en mi canal de youtube que lo abrí recién hace un mes françoise saint marie donde estoy subiendo todas las entrevistas de crecimiento personal en esta búsqueda de quién somos en esencia de este amor que nos conecta y eso así que poner like suscribiros compartirlo eso me ayudaría mucho nos estamos viendo en un próximo capítulo de nuevamente chao Rafael chao 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 chao